Bernardo Silva es el fichaje estrella del Barça y cuesta 58 millones de euros. 200 millones por la Miña Val. El 9 del Real Madrid es Kylian Mbappé. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis, familia? Post United, bienvenidos a un nuevo Post News. Empezamos el Post News hablando del FC Barcelona. El protagonista de este miércoles en la ciudad con Dal es Bernardo Silva. Según cuenta Mundo Deportivo, el portugués es un fichaje galáctico que es asequible para el conjunto azulgrana. Recordemos que el Barça intentó fichar a Bernardo Silva el pasado verano. El portugués tiene una cláusula de salida del Manchester City de 58 millones de euros. Bernardo Silva cree que ha llegado el momento de dejar el conjunto Citizen. Su sueño es acabar en el Barça, pero también hay otros equipos como el PSG que lo quieren. De hecho, Le Parisien apunta que el club francés tiene a Bernardo Silva en el punto de mira. Y en relación con el PSG, el club parisino va con todo a por la Minyamal. Según informa Le Parisien, el PSG quiere al canterano azulgrana como sustituto de Kylian Mbappé. El PSG ya da por perdido al delantero francés que entienden que va a fichar por el Real Madrid. Luis Enrique y el PSG se han fijado en la Minyamal como objetivo prioritario. Eso sí, el PSG únicamente acelerará la operación en el caso de que consiga el sí de la Minyamal. Se habla de que la oferta podría rondar los 200 millones de euros. Sin embargo, la prensa catalana asegura que la Minyamal se quiere quedar en el Barça y el Barça no se plantea una venta. Recordemos que la cláusula del extremo azulgrana es de 1.000 millones de euros. Y hablando de la Minyamal, en la pregunta del Quintel Post News os preguntamos contra qué equipo debutó en el Barça. Dejad una respuesta en comentarios que al final del vídeo os da una solución. Y en clave mercado azulgrana, ojo a esto, porque el Barça se plantea la venta de Frenkie de Jong. El diario Sport asegura que la dirección deportiva azulgrana pretende financiar el fichaje de un medio centro top con lo que recaude con la posible venta del neerlandés. Frenkie de Jong a todo esto no se plantea una salida de Barcelona. No nos vamos del mercado sin antes comentar el encuentro entre Xavi y Pepelu. El diario Marc asegura que el técnico catalán felicitó en privado al centrocampista tras el partido de Mestalla. El diario madrileño añade que el Barça tiene informes del centrocampista español. Y una última en Barcelona relacionada con Pep Guardiola. Aitana Bonmaty y Pep Guardiola compartieron pantalla en un documental sobre la futbolista azulgrana. En esa conversación se habló de una posibilidad de que Pep Guardiola volviese al Barça. Esto acabó diciendo Pep Guardiola entre risas. Esto dijo Guardiola a Aitana. Seré presidente del Barcelona y te ficharé como directora deportiva. Y vamos ahora con la información del Real Madrid para hablar de Kylian Mbappé. Según apuntó el diario As, Kylian Mbappé ha aceptado llegar al Real Madrid. Y además ha aceptado el rol que le va a pedir a Ancherote, que es jugar de delantero centro. Según ha podido confirmar el entorno de Kylian a diario As, Mbappé tiene claro que jugar en el Madrid le acerca mucho más a ganar la Champions y a ganar el Balón de Oro. Además también sabe que jugando delantero centro podría acercarse a la bota de oro, algo que quiere el futbolista francés. Y sobre la llegada de Kylian Mbappé a la Liga ha hablado Javier Tebas. Ojo a lo que ha dicho. Como madridista es una gran alegría el fichaje de Mbappé. Es uno de los mejores jugadores del mundo. No diría el mejor porque me quedo con Bellingham y con Vinicius. Un Tebas que también ha dejado más titulares como este sobre el FC Barcelona. En dos años el Barça podrá hacer un fichaje al nivel económico del Mbappé. El presidente de la Liga también ha hablado sobre una posible implantación de la tecnología de la línea de gol en la competición liguera. No nos podemos gastar entre 5 y 6 millones de euros por algo que falla y no se suele usar. En esta entrevista a Expansión también ha reconocido que en el futuro la Liga podría jugar partidos oficiales fuera de España. No sé cuándo pero la Liga jugará partidos oficiales en el extranjero. El partido oficial en Estados Unidos reforzará nuestra posición en el mercado norteamericano que es el segundo para la Liga después de España. Seguimos en Madrid pero cambiamos de club. Nos vamos al Atleti. El futuro de Álvaro Morata vuelve a estar en el aire. El diario marca asegura que el delantero está valorando la opción de salir dirección a Italia o Arabia. En tierras italianas el equipo que más le gusta es la Juventus. Un equipo en el que ya militó en dos ocasiones. También tiene la opción de recalar en Arabia Saudí. El pasado verano tuvo una oferta de 50 millones de euros por temporada. Y seguimos con más noticias de la Liga para hablar del Atleti Club y de Iker Muniain. El capitán del Atleti Club ha confirmado que pondrá fina su etapa en el conjunto Bilba y no a final de temporada después de 15 campañas en el primer equipo. Esto ha dicho Iker Muniain. Me voy feliz después de haber levantado el 25º título de Copa del Rey y de haber sacado la gavarra 40 años después. Ha sido una decisión muy difícil pero creo que es lo mejor tanto para mí como para el Atleti. Sobre su marcha ha hablado Iñaki Williams. Ojo a lo que ha dicho. Tengo el corazón roto hermano 10 años juntos. Qué duro va a ser no tenerte en el día a día. Soñabas con ser One Club Man y el destino no lo ha querido. Te vas siendo el líder del famoso Atleti Campeón. Un Muniain que es el segundo jugador con más partidos en la historia del Atleti Club. 557 encuentros solo tiene más José Ángel Iribar. Y ojo a lo que apunta al diario A sobre el futuro de Iker Muniain. La prioridad del futbolista sería recalar en River Plate para jugar en la Liga Argentina. Un Muniain que es reconocido hincha de River Plate. Se la ha visto en muchas ocasiones con camisetas del conjunto millonario y además fue a la final de la Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu. Más en la Liga y vamos con información de Las Palmas. Ojo a lo que puede suceder con el futuro de Álvaro Valles. Según apuntan desde Inglaterra el Wolverhampton está muy interesado en el portero de Las Palmas. Te habla de que los Wolves podrían llegar a hacer una oferta de 25 millones de euros por el portero. Y más en la Liga vamos con la información de la Almería. Ya hay sanción para Ramazzani. Estará 5 partidos suspendidos. Un partido por la Dona Amarilla y 4 por los insultos al árbitro Ortiz Arias. Además también le ha caído una multa de 2.400 euros. Nos desplazamos a Inglaterra para comentar las novedades de la Premier League. Y uno de los jugadores que puede hacer las maletas de Inglaterra es Thiago Silva. Según informa Goal, Thiago Silva abandonaría el Chelsea este verano y volvería a Brasil. Allí vestiría los colores del Fluminense. Fue precisamente el equipo que le formó y que le permitió dar el salto en Europa. Más noticias en Inglaterra relacionadas con el banquillo. El West Ham habla con Julen Lopetegui. Según informa la agencia Eiffel, el club inglés lleva meses hablando con el técnico español. Recordemos que Lopetegui está sin equipo después de su aventura en los Wolves. Y más de Premier League para hablar del posible nuevo entrenador de Liverpool. Y es que según apunta Fabrizio Romano, el conjunto red ha abierto conversaciones con Arne Slott, entrenador del Feyenoord. El técnico neerlandés estaría encantado de dirigir al conjunto red. Eso sí, no tiene cláusula de rescisión, pero el Feyenoord pediría una indemnización. El conjunto neerlandés es segundo en la Eredivise. Eso sí, este pasado domingo ganó la Copa de Países Bajos. Cogemos las maletas para irnos a Alemania. Y en Tierras Bávaras queremos hablar de la entrevista que le ha hecho el diario marca a Jamal Musiala. El joven futbolista del Bayern ha hablado de la eliminatoria contra el Real Madrid en Champions. Musiala comentó, Pero, Bellingham y yo siempre soñamos con partidos así desde pequeños. Recordemos que Musiala y Bellingham compartieron equipo durante años en las categorías inferiores de Inglaterra. Además, Musiala también ha comentado que su ídolo era Leo Messi. Seguimos en Alemania para comentar que el Dortmund hace caja con Jude Bellingham. Y es que el club alemán vendió a Jude Bellingham al Real Madrid por 103 millones de euros, pero había unos variables. La gran temporada del inglés en la entidad madridista permite obtener más ingresos al Dortmund. Unos ingresos que pueden ser superiores a 30 millones de euros. Y este es el jugador del Real Madrid que quiere Xavi Alonso para su Leverkusen. Según comenta el diario Bild, el jugador escogido es Rafa Marín. El defensa está teniendo una gran temporada en el Alavés, equipo en el que está cedido por parte del Real Madrid. El Leverkusen sabe que va a sufrir la baja de Stanisic, que regresa al Bayern. Y en el caso de Jonathan Tha y Pierre Incapié pueden salir este verano. Y en la serie Giroud pone rumbo a Estados Unidos. Según cuenta el periodista Fabrizio Romano, el francés lo tiene hecho ya con Los Ángeles Fútbol Club. Giroud volverá a reencontrarse con Hugo Lloris y firma contrato hasta diciembre de 2025. Y la respuesta al juez del post-news es que la Minyamal debutó con el Barça contra el Real Betis Balompié, ¿lo sabíais? Y hasta aquí el post-news de hoy, familia. Si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao, chao.